Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar es la suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar es la suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos pones la plancha Vamos a bailar Para cambiar es la suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar es la suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje Es como un viaje más Para el que viaja siempre Si he de morir Lo quiero como la oveja Que cuando nos da más lana La volaré Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar es la suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar es la suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Toma la voz Toma la voz Dame a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar es la suerte Para cambiar es la suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma Y el cuero En pura vida Si la suerte Ya está echada Si es el final Del partido Que me toco En el corazón Para gritar Le ha dormido Vamos a bailar Para cambiar es la suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar es la suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar es la suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar es la suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Porque sí Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De locale cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y no tirarlas con el corazón Y no tirarlas con el pecho Y no tirarlas con el pecho Y no tirarlas solo La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje Más para el que viaja siempre Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La volaré ya Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos que a pelear Para ochentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos que a pelear Para ochentar la muerte Toma la voz Dame a mi Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar esta suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma a su oreja Y el cuero es pura vida Si la suerte